Conocer un poco cómo se prevé que impacte esto, sobre todo en los índices de inflación de los productos de la canasta básica. Entendemos que va a haber un alto impacto y hasta hoy alguien decía que ya en los supermercados estaban remarcando desde muy temprano o por lo menos media mañana. ¿Qué tal, Magüen? Buenas noches. Hola, Américo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Aquí tratando de ver qué podemos contar respecto de las medidas del Gobierno Nacional en cuanto a lo económico y cómo esto puede llegar a impactar en el precio de lo que comemos, básicamente, o con lo que nos estimos. Bueno, a ver, digamos, estamos al tanto de la devaluación del 22% que se tuvo hoy, se conoció a primera hora de la apertura de los mercados. Y cómo esto en realidad también llevó no solamente el dólar oficial a un precio que también, a ver, se especula que es una medida tomada de forma drástica para poder llegar a la finalización de este mandato, de esta gestión de forma más estable, aunque también sabemos que esto impacta fuertemente después en todo lo que significa bienes y servicios dentro de lo que hace a nuestra canasta, ¿no? Entonces, allí es en donde se va a tener que ver o visualizar, por lo menos dentro de esta semana, fundamentalmente, en un mes que también suele ser bastante complejo, ya que es uno de los meses que lleva adelante no solamente, digamos, la reformulación de las paritarias que se dieron el último, digamos, para la segunda mitad del año, donde ya se deberían de ver los impactos, donde también en septiembre se espera la ejecución de las cláusulas gatillo, digamos, habíamos hablado de las últimas paritarias con 3 meses o 2 meses en algunos casos, con lo cual, digamos, va a ser un escenario bastante complejo, donde para julio, por lo menos en las mediciones que hacemos acá en la comarca, en supermercados, estamos hablando de un 5,15% acá en Viedma, en Bariloche está similar también, entonces, digamos, esto se especula que también va a tener un impacto bastante fuerte dentro de lo que es la canasta de alimentos y, por supuesto, que esto se traduce después en lo que es servicios, ¿no? Digamos, tengamos en cuenta que los servicios tienen un gran componente dolarizado, que si bien es a dólar oficial, justamente en esta devaluación que se planteó desde el gobierno nacional, hay también un escenario, por demás, incierto en algunos puntos, digamos, en lo que supone la especulación, que es lo que venimos hablando mes a mes, pero sí bien concreto respecto a cómo esto va a ser reflejado en bienes y servicios de forma más drástica, ¿no? Y el 22% que hacías referencia, ¿se va a traducir directamente en un 22% de aumento en todas las cosas? ¿Va a ser así? No, a ver, ahí, exacto, digo, ahí lo que hay que ver es bien, digamos, ¿cómo se pondera este 22%? ¿Qué porción, digamos, ocupa los bienes y servicios dolarizados dentro de esa composición del precio final? Sí, claramente que, por ejemplo, veníamos teniendo aumentos en naftas, por ejemplo, de 4 o 6%. Bueno, la industria petroquímica es una industria que tiene un fuerte componente dolarizado. Lo mismo para lo que son bienes y servicios respecto a gas o luz, etcétera. Digo, hay que ver ahí cómo se da esa, digamos, ese impacto en los próximos meses. Y también, ¿qué medidas toma el gobierno para que esto no resulte en un aumento tan forzado de, digamos, de la pobreza? Porque esto claramente, digamos, nosotros medimos pobreza por ingreso, esto claramente desdibuja el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y la medida esta se toma, ¿con qué expectativa por parte del gobierno? Se habla del ingreso de dólares que llegarían del Fondo Monetario Internacional y que ya estarían confirmados. ¿Esto de qué manera puede llegar a impactar o qué medidas se podrían llegar a tomar como para que esa devaluación no se sienta tanto como recién decía? Bueno, a ver, el condicionante del Fondo Monetario Internacional dentro de este acuerdo irrisorio que se tomó dentro de la gestión de Macri es un condimento, la verdad, por demás complejo porque no permite tampoco tener ningún tipo de proyección que sea por lo menos valedera en términos de inversión del gasto público, de la posibilidad de proyectar distintas estrategias también que supongan una mayor cantidad de inversión en obras públicas, en, digamos, en todo lo que hace también al movimiento del mercado interno, digamos, el cumplimiento de las metas que plantea el Fondo Monetario Internacional supone o, bueno, habla de esta ilusión del déficit cero, donde claramente, digamos, eso no se condice con la realidad de lo que un país, digamos, con este yunque no puede responder. Aún así, aún así, el país ha venido dando cuenta de, digamos, de sortear este tipo de dificultades y con, digamos, un ingreso de divisas y arreglos también con otras estrategias, como el caso con el swap con China, con los arreglos con Egipto, con arreglos con otros países que forman parte de la comunidad internacional y que no solamente se denuncia lo que significa el Fondo Monetario Internacional en este acuerdo particularmente, sino que también se ha ido diversificando la cantidad de estrategias. Mismo, digamos, esta semana se pone en discusión la inserción de la Argentina dentro del BRICS para fines también de agosto en una próxima reunión con un visto bueno muy importante por parte de Lula. Digo, también el escenario con el que nos enfrentamos es de una complejidad importante. Digamos, hay una bolsonarización dentro de la política argentina que, digamos, es muy preocupante porque esto por demás se lleva puesto no solamente una cantidad de derechos adquiridos y derechos que están en nuestra Constitución Nacional, digamos, básicamente el artículo 14 bis, pero además supone un, digamos, un debilitamiento de toda la estructura económica que va a significar claramente un fuerte retroceso para los sectores populares fundamentalmente, pero para todos los trabajadores y trabajadoras. Mañana el INDEC va a dar el índice de precios, ¿no? Los índices de la inflación. De julio, sí. De julio, claro. Más o menos 6% recién decía 5.5 en nuestra zona. Sí, 5.15 para supermercados. Recordemos que cuando estamos midiendo supermercados no estamos haciendo la medición de los comercios de cercanía, que generalmente ahí manejamos otro tipo de construcción del precio y que a su vez dentro de los supermercados estamos contemplando también lo que son los precios regulados, ¿no? Entonces, ahí también aparecen quizás algunas variantes que componen al precio de esta manera. Bueno, vamos a estar expectantes entonces de esos números, tantos los que se relevan aquí en Viedma y que lo hacen allí desde el CURSA y del Centro de Estudios de Calabino Ortiz, como así también del INDEC. Te agradecemos por estos minutos, Mahuén. Buenas noches. No, por favor, Américo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Mahuén Gallo, docente del CURSA del Instituto de Análisis Políticos, Sociales, Económicos de Calabino Ortiz, dando allí su visión respecto de estas medidas económicas que ha tomado el Gobierno Nacional tras los resultados en las elecciones de ayer y cómo pueden llegar a impactar en el día a día de argentinos y argentinas. Vamos a hacer un corte y en un ratito llegamos ya casi al final del encuentro informativo de hoy. Recordemos que vamos a tener un programa un poco más acotado porque pegadito viene el programa especial de análisis de lo que han dejado las elecciones PASO aquí en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta en el Canal 12 de Super Canal. Pausa y volvemos en un ratito. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de vaca muerta con todo el país.